Si crees que es difícil ser capitán, ahora imagínate ser el capitán de América. No en los cómics, no en los relatos, sino en un campo de juego. Desde Cañete un pequeño chumpitaz solo soñaba con jugar a la pelota, ya sea en la unidad vecinal número 3 del cercado de Lima, o metiendo gol en un mundial para la selección peruana. Primero se puso la franja del Muni, y después escribiría una de las historias de amor más lindas del fútbol peruano. Pues Héctor Chumpitaz vestido de crema es sinónimo de ser guapo y elegante, pero sobre todo, difícil de igualar. Cinco campeonatos. Cuatro semifinales internacionales y un subcampeonato de Copa Libertadores. ¡Qué suerte la nuestra que haya nacido en el Perú! No solo porque jugó dos mundiales, sino porque fue el capitán que alzó la segunda Copa América de nuestra historia. En México lo reconocen, y en la Florida mucho más, porque con tres títulos conseguidos en el RIMAC se volvió uno de los máximos ganadores de la liga peruana. Capitanes hay muchos, capitán de América solo uno. ¡Felices ocho décadas Héctor Eduardo Chumpitaz González! ¡Leyenda eterna!